Hola que tal, soy Doni Tex de Supertejano Radio y me encuentro aquí en el Corral Western Club con nada más y nada menos que la muñeca Sarali y su promesa. ¿Qué onda muñequita? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí andamos ya terminando de tocar, ya bajando. ¿Cómo se siente muñeca de pisar tierras nuevas aquí en el Corral Western Club? Fíjate que bien, salimos un ratito de casa, en lo que llamamos la casa, pero aquí vivimos un tienda también con ustedes, bien contentos. Bueno, nosotros estamos más también que agradecidos, muñeca, que tomes esta decisión por esto, que ya lo que yo estaba hablando con todo. Así que ya necesita pisar otros territorios, ¿verdad? Entonces, pues bueno muñecos, me encantaría también que me compartieras porque la vez pasada, hermosa, déjame que te cuente, que una, yo andaba del lago con la gargantita, ¿te acuerdas? Aquella vez que hablamos de la tortillería, íbamos a poner una, ah no, ¿verdad? Es una vela, tal vez algo así, algo así, porque me vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, como que yo no andaba muy bien en esos días, pero me encantaría que compartieras la experiencia que fue para ti estar ya en el Estéano Lavador, no sé, en San Antonio. Estuvimos bien a gusto, bien acompañados por amigos que nos echaron la mano también allá, conociendo mucha gente, muy contentos, ahorita se acaba de ir con Silvia, que es también parte del grupo de años, y pues éramos dos rejes allá. No, es que imaginas, esa la tienes que cortar. No, no recabes. Al aire, por favor. Salí, hoy, en Corral, ¿cómo te sentiste, señora? Fíjate que, si un poquito rara, no mal, este, aclaro, rara, bueno, rara siempre ha sido rara. Así, no lo publiqué, no lo publiqué. Este, no, lo que va es que fue salir de casa, pero por cuestiones de seguridad, y en que yo no estaba salida hace un año atrás, este, se decidió estar tocando en lugar de casa. ¿Cómo se siente la gente? Fíjate que sí es diferente, este, sí es diferente, este, al horario ya nos acostumbramos, porque ya cada vez siempre nos convienten cada vez más tarde, o sea, horario es porque, ¿verdad? Que dice, eres Estela, rara, 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 rara. Así, 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 en serio. Sara, vete acostumbrando porque esto va a ser para, tú vas para arriba, Sara. La gente del día de hoy, ¿cómo la sentiste tú? Bien, o sea, es como que sí responde y todo eso, te digo, nosotros no nos damos cuenta porque estamos, no oímos nada, no oímos nada, ya cuando vemos los videos que sube la gente y todo eso es cuando nos damos cuenta de cómo es que tú el baile. En Ciudad de Guadalupe la raza es más texana y ver una mujer que canta música texana, pues lo ve, wow, una mujer canta texana, qué bonito, tú, cómo dice la gente, yo sé que la gente está, va a subir fotos, va a subir videos, pero tú cómo lo vistes, aquí la gente de Guadalupe no volvió. José, ya era un lugar que no habíamos pisado y pues sí respondiendo bien gente también que nos empezó a seguir de otro lado, que se hizo ver para conocidas, cosa que agradecemos, como no tienes una idea porque ya nos vamos dando cuenta que el grupo va entrando, pero sí, bien agradecido a la gente también aquí, pues bueno, pues bueno, muy diferente a la gente de Guadalupe, a la gente de San Nicolás, hablamos de la gente que va a aquel lugar donde te vio nacer, donde creciste, y te veo la gente, wow, aquí está Servín. Fíjate que nos tocó ver, bueno, de los que estamos aquí, tres, casi todos somos maestros, a mí me tocó ver los papás, los papás, los alumnos, nosotros estamos también trabajando en, porque es una secundaria, dando clases en música, entonces ahora les tocó, me dicen, ay, se ponen de este lado, entonces a la hora que sí nos tocó, o sea, sí me tocó ver papás. Fíjate, tú ahorita, llegando aquí en el Correo del Wester Club, que nos dio las puertas abiertas, llegando con un premio, un premio grande, más que grande, aparte de representar lo que es el Estado de Nuevo León, representan a México. Pues sí, ya eso, gracias a Dios, nos dio la oportunidad de vivir una experiencia, ahorita honestamente asustado, bueno, en la persona yo... ¿La vida o sea la vida o sea la vida? Me hablaron varios amigos, músicos de otros grupos, de allá de San Antonio, de los postes, de los postes, entonces, me dijeron, oye, ya soy triste, le digo, ¿qué? Estás en tu primer lugar, y te olí, y luego, por otro lado, y también te oí, entonces, qué bueno. ¿Qué es? Aquí las cosas, pues bueno, este, Madre y el Profeta escribieron. Vente, esa canción de la Me Cansable, de... ¿Quién fue la doctora? Yo. Tú. Fíjate como bien, esa canción de la Me Cansable, de... Si a mí me la pones a mí, yo me la pongo. No, y te voy a decir, el güey que se la escribía, me la pongo por las regalías. Me la pongo por las regalías. Le dije, mi mamá, ¿y tú te hubies puesto mi book? Claro, sí. Pero pues se daba su taco, se dio su taco, era, pues bueno. Es que, esa canción, este, es muy bonita, aparte del arte que le pones, aparte del sentimiento. ¿Estaba desesperada? ¿El sentimiento que pusiste en la canción, los tonos, los arreglos, o qué bonita canción es? La letra es muy dulce, yo creo que fue la manera de escribir algo que realmente no volvió. Es que, bueno, no me tocaba. Es una persona a la que le debo mucho, porque yo creo que la mitad de mi recuperación, y yo creo que mi manera de vivir, le adopté varios pensamientos, varias maneras de cómo ver la vida. Este, es un muchacho que, o sea, le aprendí bastante, y que ahorita nos vemos y no nos hablamos. Es que tú. Pero, pero fíjate que, que se le agradece, y gracias a Dios tuve la oportunidad de regresarle lo que él hizo por mí, este, regresárselo a él. De que tú a tú, te ve, cantar su canción, ¡Chin! ¿Por qué no con él? No, fíjate que no es tan descarado que le vale. Bueno, yo pienso que le vale a decir, no, no, me va a deber y le va a decir. No le haces, no le haces, no le haces, todo es el taco. Te ve y dice, no, 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 fíjate que ya, ya, no voy a decir el nombre por respeto. Yo creo que, eh, las que puedes... Alberto, estoy escuchando Alberto. Dejemos uno como el señor, amo el señor de los quesos, porque tengo, tengo, no, no, tengo, no, no, tengo galletas, galletas, naranjas y obligonas con chilito y todo, tengo todo un snack, como el señor de los quesos, que es un chavo que aún así yo le agradezco lo que hizo por mi, y fíjate que curiosamente, sus sobrinas tocan acordeón, entonces yo creo que ahí fue devolver lo que hizo por mi, pero, sí, le estoy bien agradecida porque me cambió mucho y él lo sabe porque me conocía desde su tiempo, los muchachos no saben, que fue una persona bien importante que a mí me sacó adelante, o sea, le debo, él me decía, tú necesitas volver a tocar, eso es tu líder, no, pues tú no sabes qué es eso, es andar en un buen lugar y todo eso, pero eso es lo que tú haces, entonces, de cierta manera, bien agradecida conmigo, la canción sí se le hizo a esa persona, este, y saben que está en primer lugar allá, me preguntó por las regalías, ¿qué le dijiste? le dije, no, le dije, pues que hubieran puesto vida, como le he dicho, ¿a quién te diriges? le dije, no, no, le dije, apenas estoy juntando para sacarte de jalar, porque su sueño era que no sacara de jalar, oye, qué bonito, oye, vamos, pues bueno, pero sí, inalcanzable, en serio, yo creo que ha sido de las mejores canciones, faltan más, pero esa canción sí, ya fuera tanto, es tan inalcanzable que es de imaginar que un ángel, que el cielo no va como es la canción, esa canción, en la particular a mí, me gusta mucho, sin más, sin más, si me lo toco de una sola persona, hay como, ay, el amor, el amor, el amor, el amor, oye, pero vamos, vamos a ver los muchachos, tu parito, dinos tu nombre ahí, la verdad es que lo estoy suciando, pero como ha cerrado, por favor, por favor, yo voy a la solaña de, de San Nicolás, la baterista, el sexapil el sexapil el sexapil es que me han ganado cansado bueno a la raza que no sabe estamos como a la vamos a las 5 de la mañana verdad 6 de la mañana la raza ya voy de bajada aquí mi compañero a la raza de Super Tejano Radio un saludo para toda la raza mi nombre es Eterruna también aquí de la promesa y... este es el que le ponen 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 quien lo quiere el contrario es toco la guitarra y soy de Monterrey a las chicas solteras estas soltero claro que si claro que si porque quiere este es el que le ponen este es el que le ponen cuando escuches solteras y hay que tu puñeco esta soltero a ver a ver la mamadre cuente hasta la cara le cambió como que ya se acabo el tiempo de la entrevista no esa no 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 estoy bien estoy muy potente es lo clásico no 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 es que es lo clásico pregúntame hoy tienes novia estoy muy bien no 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 fíjate que yo creo que te lo esperas como que menos te lo esperas estoy muy bien voy hago spin ya estoy haciendo muchachos la raza quien esta youtube la cosa esta tranquila muchachos tranquilo muchachos hay promesa hay promesa hay promesa esto fue la entrevista a la muñeca y la promesa y próximamente les tenemos bastantes sorpresillas por allá en los estados unidos con la muñeca y su partejana radio obviamente trabajando con amor por la onda tejana en montarray y pues bueno y van para los fanfare Mike mami díganme te corrí polines porque si no me despacio es fanfare hoy ya tengo mis clases de campeón hoy ya tengo mis clases de campeón vamos a escuchar que va a que te quedara no no si pues vamos vamos a San Antonio en Texas nos han decidido que hay 16 después hay otras cositas por allá estamos preparando algo nuevo este ya para aventar no nada mas un sencillo sino ya pensando en todo lo que falta del disco y luego regresamos a Monterrey pero no regresamos solos se esta planeando una presentación bien especial estamos teniendo unos duetos todo eso que esperemos en Dios mucho trabajo esto va a estar ay papá que se escuche que se escuche que se escuche salí y la promesa todo el año la raza nos queremos muchas muchísimas gracias la cámara la cámara es que esta vas a te queda ściuque ya que esta aquí esta ¡Gracias! 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 Se está con el amor que no se ve, pero déjame mirar Bueno, se ve, y más ilusión, vuelve a mirar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!